Dile que lo acoste Cárgate en la banda metálica En la banda metálica Por la otra banda Quiero agradecer a la Policía Federal Por brindar mi apoyo Abriendo mi camino para salir A un lugar seguro Ya que venía sin frenos Íbamos a colapsar contra muchos carros Nos empezaron a abrir paso Y gracias a nuestro apoyo Pudimos llegar a un lugar que Detuvimos en Télez Que hubo un problema sin un accidente Porque de no haber sido por ellos Nos hubiéramos colapsado contra algunos otros vehículos Y posiblemente se hubiera desencarnado Alguna situación un poquito más problemática